¡Suscríbete al canal! Ellas son mis patas criollas La gris tiene como 5 años La blanquita tiene 10 años 1, 2, 1 Música Los superých Música Los super thinkators ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está hermoso ese pato verde Y los Pekín también ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Gracias por mirar mi video Si quieres puedes suscribirte a mi canal Y apoyarme con un fuerte like Saludos desde Buenos Aires, Argentina Merlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video